Permanecemos de pie, vamos a escuchar el himno de Patsum, de mis recuerdos. Patsum, de mis recuerdos, nunca más podré olvidarte. Me hace falta tu presencia para sentirme feliz. En las noches de verano, las estrellas nos alumbran. En alegre serenata, me compuse esta canción. Fueron para mí días que nunca olvidaré. Para sentirme más feliz, debo soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz. Debo cantarte otra vez, mi tropa azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!